Hola, soy Juan Carlos Mejía, gerente de operaciones y tecnología de Cofie en febrero de 2018. Por un tema de salud, comenzamos a nadar en el mar con un grupo de personas con quien veníamos practicando running, bicicleta y nos faltaba complementar con la natación. Lamentablemente, así como descubrimos un sitio donde podíamos nadar, también descubrimos que por la dejadez de las autoridades, la falta de valores de los vecinos, el mar se encontraba muy sucio. Amigos míos, en el transcurso de los meses siguientes que veníamos practicando la natación, algunos terminaron pisando clavos o cortándose con vidrios y como objetivo nos pusimos el tomarnos unos minutos antes de empezar a nadar, antes de cambiarnos, antes de empezar la calistenia propia del entrenamiento. Limpiar un poco recogiendo vidrios, recogiendo plásticos, recogiendo a los animales muertos. Convivir la experiencia de estar en el mar, rodearse con la buena vibra de la gente que participa, y obviamente acompañarnos a esta labor que es limpiar nuestras playas, que sumaría mucho. Tengo que decir, tenemos que dejar algo para las generaciones que vienen y por lo menos dar el ejemplo de que estamos haciendo una labor en beneficio de todo, en la gente que está haciendo una buena vibra de la gente que está haciendo. Gracias. 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 Gracias.